Bueno, y hoy el senador, ayer en realidad el senador Antonio Jólvarez renunció a Renovación Nacional, partido donde militó durante 12 años y tras esa decisión anunció su ingreso al nuevo Centro de Estudios Democracia Regional, el cual liderará junto a los independientes Carlos Bianchi y Carlos Cantero. Queremos conversar más sobre esta iniciativa y para eso nos acompaña el coordinador de Democracia Regional, Mauricio Daza. Buen día Mauricio, ¿cómo le va? Hola, buen día, gracias por la invitación. Un centro de estudios pero que tiene un cariz como de pre-partido político, suponemos. No exactamente, la verdad que yo creo que en estas iniciativas hay que ir de menos a más. Cuando se anuncian grandes cosas, generalmente fracasan. ¿Cuál es la idea? Acá existen dos iniciativas que son complementarias. Lo primero, una fuerza política concreta en el Senado. Dos senadores que, por lo que es la situación hoy día de las fuerzas políticas en la Cámara Alta, van a ser votos determinantes para la agenda de cambios que está planteando el próximo gobierno, Michel Bachelet. Eso por una parte. Por otra parte, hay un centro de estudios que tiene por objeto, básicamente hacer participar a profesionales y personas, ciudadanos de todo el país, en este centro con la finalidad de poder construir iniciativas y complementar también las ideas que vengan desde el gobierno y que tengan una expresión política específica en el Parlamento a través del voto de estos dos senadores. Esos son los dos ejes. Usted habla del voto de estos dos senadores como si fueran una fuerza política que estuviera, digamos, aglutinada. Nosotros ayer veíamos aquí en CNN Chile con nuestros compañeros Mónica y Daniel una entrevista que se les hacía a los dos. Y ellos, obvio, tienen coincidencias, el tema regional, bueno, está en el nombre, ¿no? Sin duda, pero no sé si es que basta la cohesión en el tema regional para poder hablar de una fuerza política. De hecho, tienen diferencias de fondo en temas, podríamos decir, filosóficos. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, por ejemplo, la necesidad del copago, que es mucho más que una mera manera de aproximarse al financiamiento. Es un tema de fondo en educación. Sí, a ver, varias cosas. Obviamente, en todos los sectores uno puede ver diferencias en temas valóricos, por ejemplo. Y eso es normal. De hecho, los conglomerados conviven con aquello porque son temas personales. Ahora, de visión del mundo, de la vida. Pero hay otros temas que tienen que ver con la visión un poco más amplia de lo que hay que hacer en distintas áreas en el país. Educación, medio ambiente, materias tributarias. En eso hay coincidencia. Respecto del copago, es un tema de un matiz. De hecho, yo creo que eso después fue declarado por el senador Horvat. ¿En qué sentido? En el sentido de que una reforma educacional no puede eliminar lo que es la educación privada. Pero acá hay un acuerdo, claro. Con los dineros del Estado. La educación privada se habló ayer, disculpe. Se habló solamente de la posibilidad de copago. Lo escuché perfectamente. Que tiene que ver con aquellos padres que pagan en aquellos colegios que tienen subvención del Estado. A ver, el tema es súper sencillo. Acá no se puede lucrar con el dinero del Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que reforzar la educación pública. Lo tercero, educación pública, gratuita y de calidad, garantizada para todas las personas. Ahora, si hay alguien que quiere, por ejemplo, ir y pagar un colegio particular, ese emprendimiento puede existir en un Estado diverso y democrático. Sin embargo, también hay que garantizar que cualquier persona tenga la posibilidad de poder acceder a esa educación pública, gratuita y de calidad que no segregue. Y en eso hay acuerdos. Hay acuerdos de reforma tributaria, por ejemplo, eliminación del FUD, por lo menos respecto de lo que son las grandes empresas. Y establecer un mecanismo que también haya incentivos para las pymes. Hay que tener reforma tributaria en términos que los que tienen más paguen más. ¿Y cuándo se dieron cuenta los senadores Horvat y Bianchi que compartían tan amplia gama de convicciones, digamos, respecto a las directrices que debe tomar Chile para el futuro? Bueno, hace mucho rato y eso está expresado en las votaciones que ellos han dado para distintos proyectos de ley en el Senado. Por ejemplo, en materia educacional, ellos fueron los que viabilizaron una ley que prohíbe lucrar con los fondos del Estado que son entregados como subvención. Y eso fue en materia de una discusión bien importante en lo que es la derecha. Ahora, ellos se desmarcaron y, bueno, Bianchi, obviamente, como independiente, siempre ha votado desde esa perspectiva. Acá hay una visión de país. El punto es, estaban las condiciones políticas para poder crear este nuevo referente y este es un nuevo referente, además, que no va a ir a negociar voto a voto a cambio de un beneficio local. Acá no es decirse de que vamos a cambiar nuestro voto por una asamblea constituyente a cambio de, no sé, un medio metro de leña para una determinada comunidad. Es que es un tema no menor, porque resulta que muchos han hablado de que estos dos votos son importantes para temas nacionales como reforma tributaria, para reforma en la educación, en fin, y podemos nombrar muchas cosas que son temas país en general y que afecta a todos por igual. Pero está claro que ellos dos representan una bandera de lucha de regiones de hace mucho tiempo y que quieren poner en la agenda pública temas regionales. Y que quieren que en el Congreso se discutan temas regionales y que se aprueben proyectos que favorezcan a las regiones. Pero son solo dos. Entonces, ahí me viene un tema de cómo van a negociar o cómo van a negociar estos dos, porque ellos dos sirven para las votaciones de temas generales que se quieran plantear. Pero son solo dos, si es que empezamos a hablar de temas más regionales propiamente tal. ¿Cómo se va a negociar para ganar a una nueva mayoría o para ganar una alianza en torno a temas que son específicamente de región y que quieren poner sobre la mesa? A ver, el punto, primero, eliminar la caricatura de que acá estamos frente a dos personas que van a negociar beneficios locales para sus regiones a cambio de grandes temas país. No estoy preguntando eso. Eso es bien importante, pero sí ha sido señalado por algunos. ¿Es malo negociar temas regionales? Sí, es malo. ¿Por qué? Porque son senadores nacionales, son senadores que tienen la obligación de pensar al país en un conjunto. Son personas que no pueden estar ahí negociando una determinada... Es malo negociar la tensión entre lo local, porque hay decisiones que pueden ser muy buenas para el sur y que existan un poco en desmedro de lo del centro o que no tengan nada que ver con Arica. ¿Cómo se resuelve si usted dice que no se debe negociar algo local nunca? No, lo que no se debe negociar es un beneficio local a cambio de votar grandes temas nacionales. Lo que se tiene que hacer, eso sí, es mirar el país, no solamente desde Santiago, sino tener una visión de país construido desde las regiones. Y eso es lo que se plantea. Y por eso es que no solamente estamos frente a una fuerza política en el Senado. Acá se incluye un centro de estudio y el centro de estudio no es una cosa meramente simbólica, sino queremos que tenga participación en todas las regiones. ¿Cómo se va a financiar el centro de estudio? Bueno, a ver, ese es un tema que estamos buscando ese financiamiento, pero muchas veces a través de lo mismo que ha ocurrido en varias materias políticas, por ejemplo, de determinadas campañas presidenciales. Acá mucha gente está dispuesta a aportar sus ideas y para eso no se requiere demasiado dinero. Se requiere, por ejemplo, y los que estamos trabajando en una plataforma tecnológica que sea importante, que nos permita tener un feedback con las personas en distintos lugares del país. Pero un centro de estudio, Mauricio, es más que simplemente recabar las opiniones sueltas que puedan hacer las personas en tweets, por ejemplo. Es un conjunto, no. Es un centro de estudio. El centro de estudio es más de 140 caracteres. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es el punto? Existe un conjunto de personas que son asesores legislativos y que desde ya van a estar a disposición de esta iniciativa. Y por otra parte, existe todo un conjunto de personas que, por ejemplo, participaron en la creación de un programa en el cual intervino el senador Corvat y que desde ya están dispuestas a participar. El día de ayer hubo 12. ¿Pero participar a título gratuito? Hubo 12, sí, pero por supuesto. ¿Van a donar su tiempo a este centro? Bueno, aunque usted no lo crea, muchas personas sí, absolutamente sí. Ahora, ¿cuál es el tema? También, ayer acá no fue una cosa que estuviera Corvat y Bianchi solo. Hubo 12 organizaciones ciudadanas, bien concretas, ecologistas, ambientalistas, personas del mundo independiente, regionalistas, distintas organizaciones estructuradas que confluyeron para decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Mi trabajo es coordinarlo, darle una forma y una estructura. Pero no hablemos de negociaciones antes que se nos vaya el tiempo. Simplemente que ya, yo me imagino un centro de estudios donde se van a sacar grandes proyectos para las regiones. Ya, se saca un proyecto que se llega al Congreso y se vota. O se estudia, no sé, se conversará. Pero en el fondo, ahí es donde estos dos senadores, este grupo, como uno lo quiera llamar, de movimiento regional, con ese proyecto que llega al Congreso, necesita un apoyo en el Congreso para que pueda ser discutido unos de 15 años esperando en el Congreso. Y finalmente lleguemos al mismo ciclo donde los temas regionales, que muchas personas critican, no salen. O muchos de ellos que no hayan estancado o cuesta que surjan porque el tema local de Santiago o los temas general país son los que se comen un poco la gente. A ver, bueno, obviamente se requiere un apoyo parlamentario. Ahora, pero también hay otro tema. O sea, que hay que ver la cosa como viene. Acá existe una presidenta de la República electa que ha señalado que hay una agenda de cambios que va a llevar al Congreso. Y hay distintas materias. Materias tributarias, materias medioambientales, materias constitucionales. En cada una de esas materias, obviamente, existe un aporte que se puede dar desde las regiones. O sea, acá no es mandar un proyecto acerca de las regiones. No. Cada materia del país tiene una visión desde ese ámbito. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, cuando se dé la discusión parlamentaria, es el aporte que se quiere hacer. Y ahí va a estar entonces el Centro de Estudios con estas voces. Esta es una iniciativa abierta. Nosotros ya invitamos desde ya a todas las personas para que se puedan integrar. Próximamente vamos a lanzar esta plataforma electrónica para que haya un contacto. Ya existen profesionales de todas estas organizaciones. Ya estamos bastante entusiasmados en ese ámbito. Bueno, queda harto para conversar y para analizar. Se nos acaba el tiempo nomás, pues. Muchas gracias. Sí, está partiendo. Pero la gracia, que a diferencia de otros movimientos, acá existe la posibilidad de influir de manera efectiva y concreta en lo que son los cambios que se plantean para nuestro país en los próximos cuatro años. Bueno, ahí vamos a estar evaluando entonces. Nos vemos. Hecho. Muchas gracias. Buen día.